Lorena, no te escuchamos bien lo último, adelante, quemaron una moto y dos vehículos Quemaron aproximadamente 3 a 4 pulos, no sé si ahora me escucha A ver si le llamamos para asegurar por celular, por favor, compañeros, quemaron vehículos, eso es vandalismo, es innecesario ¿Sabes cómo rompieron este, Madel? Este no lo quemaron, pero lo rompieron, saqueo, qué barro Bueno, violentaron vehículos estacionados en la inmediación del Congreso, le prendieron fuego, están ardiendo ahora algunos de los vehículos Rompieron parabrisas, rompieron vidrios, esto no es una manifestación, bueno, y ahí los propietarios que van a tratar de salvar sus vehículos, ¿verdad? Exactamente, se quemaron Lorena, se acerca Acá la funcionaria del Congreso, Moabel, trata de sacar su vehículo de acá antes que el fuego también la agarre Igual ya tuvo varios daños materiales, ella atrás del vehículo fue prácticamente ya también consumida por las llamas Ella se va a toda velocidad Ya le rompieron el vidrio, le rompieron el vidrio tras, el vidrio posterior y una de las ventanillas del costado, Lore ¿Y cuántos vehículos son los que están ardiendo ahora? Sí, le rompieron el vidrio a varios vehículos, están bastante agresivos, ellos están portando palos Tienen también todo tipo de cascotes, onditas con los que están acertando los efectivos policiales Y contra los medios de prensa porque no quieren que estemos grabando esto Pero lo que sí nos alcanzaron a decir, este es un mensaje clarísimo para dos poderes del Estado El poder legislativo, porque hoy la Cámara de Diputados va a tratar el tema de invasiones Y para el Poder Ejecutivo, Mario Abdo Benítez, a quienes en un momento trataban de inútil Por no poder solucionar las necesidades del pueblo indígena Es lo que estuvieron diciendo ellos esta mañana cuando llegábamos hasta el Congreso Nacional para manifestarnos Amigo, ¿por qué incendios ahora? ¿Por qué incendios ahora? Los medios de prensa, los proyectos, ellos estarán ag hotspots Otra cosa, los piedros del Estado Ob Almighty Dios, el Ministerio de Prensa Otra cosa, los pies de Farish Amigo, ¿por qué incendios? no pero pacíficamente pacíficamente por de contra que ahora Gracias, don. Entonces, estas son las palabras de los grupos indígenas quienes están acá también dando su opinión. Voy a hablar, Mabel, con uno de los afectados. Es terrible porque él está viendo cómo su vehículo se está consumiendo. En un momento... En un momento se consumió, tuviste problemas con las piedras. Sí, bueno, tuve la ocasión de venir a retirar el vehículo, pero era imposible porque ellos usaban los balines con los cuales me dieron varias veces en el cuerpo y no tuve el tiempo de salvar el vehículo. ¿Estás asegurado tu vehículo? Sí, estás asegurado. Pero igual hay que ver si esto te cubre también el seguro porque hay cuestiones que no te cubren. Es lamentable que esto pase. Es lamentable. Que la policía no pueda tampoco resguardar y poner alto a todo esto. Bueno, yo soy personal policial, estoy comisionado en el Senado. ¿Tienes que trabajar con tu vehículo en particular? Yo vengo a trabajar todos los días, de lunes a viernes, hago el horario de oficina normal. Aparte de ser policía, soy odontólogo, entonces estoy cumpliendo esa función aquí. Y bueno, vengo y me encuentro con esta... ¿No te permitieron quitar el vehículo del lugar? No fue culpa de los compañeros de policía porque los indígenas se abalanzaron contra los vehículos y la quema fue intencionalmente porque yo pude percatarme de la quema. ¿No viste quién quemó tu vehículo, por ejemplo? Bueno, la motocicleta que tenemos aquí enfrente es la que ellos incendiaron rápidamente porque accedieron con un destornillador, como pueden observar, y ahí le prendieron fuego, entonces eso agarraron y tumbaron sobre el vehículo con el combustible de la motocicleta y ya empezó a incinerarse también el mío. ¿Tu nombre, por favor? William Ferreira. ¿Cuál está, William?